La siguiente pregunta, la fórmula del Grupo Parlamentario Vox, en su nombre es la señora Monasterio. Gracias, Presidente. Señorías, Presidenta, hoy preguntamos lo que queremos saber es si ustedes defienden los principios constitucionales de libertad y de igualdad de todos los españoles y no solo si piensan defenderlos, sino si realmente los defienden, ¿no? Porque una vez más vemos que el Partido Popular dice una cosa y hace otra. Dicen ustedes que defienden la separación de poderes y luego negocian el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, con el PSOE. Dicen ustedes que defienden a los españoles y a los niños que puedan hablar castellano en cualquier sitio, pero luego en Galicia no pueden hablar en español, ni funcionarios ni los niños. Dicen ustedes que defienden que todos los españoles somos iguales, pero resulta que con las leyes de género del Partido Popular no tenemos presunción de inocencia. Dicen ustedes que no creen en la ley de memoria histórica, pero cuando tuvieron 186 escaños quisieron nada, no la derogaran. Dicen ustedes que además van a defender que ya no haya burocracia en Madrid. Oiga, que hay que hacer un estudio de impacto de género para todo, que tienen 26.000 viviendas en Boadillas que se han parado porque ustedes les obligan a un estudio de impacto de género. Ustedes, la Comunidad de Madrid y los inversores se van porque no entienden su absurdo mantra ideológico en todo. Dicen que vienen a hacer oposición a la izquierda, que comunismo y libertad, pero cuando llega la hora de verdad defender la libertad, ¿ustedes saben con quién están? Con los totalitarios, con los que dicen que nos quieren quitar a nuestros hijos. Monasterio, decían ayer en Sol, le vamos a quitar a sus hijos. ¿Ustedes con quién quieren estar? ¿Con los que me quieren quitar a los hijos o de parte de la libertad? Señora Díaz Ayuso, defínase. Muchas gracias. Señora presidenta, tiene la palabra. Silencio, por favor. Gracias, señora Monasterio. Mire, yo considero fundamental cumplir la Constitución española al completo. Eso es lo que se está haciendo desde mi Gobierno. Y, por supuesto, que defiendo que todos somos iguales ante la ley, como así reza este texto. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Monasterio. Mire, señora Díaz Ayuso, si usted defendiera que somos todos iguales ante la ley, no habría aprobado que usted aprobó estas leyes de privilegios de género, que nos arrebatan a todos los españoles el derecho a la presunción de inocencia. Si usted defendiera que todos somos iguales ante la ley, no me habría mandado una propuesta de reforma de las leyes donde dice que un hijo puede denunciar a un padre por la ley de violencia de género por una falta de respeto sin presunción de inocencia. Es que usted no defiende la libertad por todos, defiende los privilegios de algunos a los que usted le tiene miedo. Y como les tiene miedo, en cuanto le dicen nos van a quitar derechos, usted da un pasito para atrás acobardada y dice no, no, no voy a derogar las leyes. Ustedes siempre los pasa lo mismo, que dice mucho comunismo-libertad, pero luego cuando de verdad tienen que luchar contra el totalitarismo, se quedan mudos, callados, acobardados y mirando al suelo como están sus diputados. Esa es la realidad del Partido Popular. Señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Monasterio. Mire, usted tiene la suerte y el privilegio de poder permitirse decir cualquier cosa, porque en realidad no gobierna. Yo tengo que tomar amplias responsabilidades para la Comunidad de Madrid a la que tengo que dotar de estabilidad, de normalidad y, por cierto, de total convivencia. Y por eso yo muchas de las acusaciones que usted me lanza, insisto, yo no me las puedo permitir, pero es que tampoco es en lo que estoy. No estoy buscando algo así. Yo estoy de acuerdo con que sigan adelante estas leyes. No sé en cuántas ocasiones lo voy a decir. Lo que no estoy de acuerdo es con las formas. ¿Qué me demuestra? A mí me llamaron ayer fascista, ayer su fascista está usted en nuestra lista. Si estoy igual de señalada que usted por lo mismo. Pero es que creo que las formas con las que usted trae aquí las cosas no son las oportunas, ni ofendiendo ni llevándonos del ronzal a los demás, porque somos 65 escaños. En democracia también hay que representar a los ciudadanos y hay que respetar esa proporción. Y, por tanto, ustedes tienen aquí una ley que se supone que es para la igualdad y la intentan imponer desde una minoría parlamentaria en la que no han buscado ni siquiera el consenso con nosotros. No sé en cuántas ocasiones ya le hemos dicho que estas leyes no consideramos que tengan que ser eliminadas, pero que sí pueden ser mejoradas. Y para eso tenemos esta representación parlamentaria. Pero lo han intentado meter con calzador en un momento muy delicado para todos. Madrid necesita estabilidad, necesita conveniencia y, como tenemos esa representación, podemos modificar las cosas, pero no tirándonos a la cabeza las leyes ni unos ni los otros. Ni estamos en listas de fascistas para ser señalados, como hace la otra izquierda, con estas banderas, ni tenemos por qué intentar ser sometidos por una ley que, por cierto, traía profundas deficiencias. Me hablaban incluso de una policía autonómica que no tenemos. Se mete en muchas cuestiones que son innecesarias. Yo creo que la igualdad no se impone por una ley, si es nefasta o, por lo menos, no está bien articulada. Por eso lo que consideramos es que este debate tiene que seguir produciéndose con total normalidad en el Parlamento, pero no creo que ni a un lado ni al otro estén haciendo las cosas de manera correcta. La inmensa mayoría de los ciudadanos no están en esto. Y yo entiendo lo que me dice con esta dictadura en la que nos intentan a los que no somos como la izquierda radical sobeter, si soy la primera que estoy siendo señalada todos los días. Pero créanme que si he conseguido 65 escaños y parar el auge de la izquierda y de la ultraizquierda en Madrid es gracias al trabajo que realizan mis diputados y mi gobierno y no el suyo. Gracias. 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 Gracias.